Música Seguimos aquí desde el centro de interpretación del chamamé y del carnaval y estamos en un momento muy, muy especial porque vamos a recorrer la historia y la trayectoria de una personalidad icónica de nuestra cultura de nuestra música y sobre todo de la búsqueda constante del fundamento del correntino Esta persona que vamos a presentar vino a nacer aquí, a su tierra, a Corrientes sus padres vivían en Buenos Aires pero decidieron traerlo a la luz aquí en la localidad de Pedro R. Fernández Bajo el cielo de mantilla, un 5 de agosto de 1950 Cantor, músico, recitador, investigador y a él creo que le gusta definirse como un relator Estamos hablando de Don Julio Tomás Cáceres, el Imahuaré Buenas noches Don Julio, qué placer, qué placer enorme, qué honor tenerlo aquí Bueno, muchísimas gracias Marcela por de más generosa tu presentación pero bueno, decididamente Dios me ha bendecido con este cariño a las costumbres de mi tierra la música, la tradición, no solo la música, sino todo lo que hace al ser, el modo de ser correntino Así es, vamos a recorrer un poquito los inicios de Don Julio Don Julio chiquitito Don Julio criado por sus abuelos, Don Julio Cáceres, Doña Maximina González ¿Sí? Así es Y criado entre poesía gauchesca e historia Cuéntenos un poquito cómo fue esa infancia Bueno, yo vine a nacer en mantilla Cierto es que en la campaña Mi abuelo era colono y bueno, administraba un espacio de campo para siembra y esas cosas Y me crié con el sonido del estero, digo yo Una vez estando en Victoria, en la provincia de Entre Ríos Me despierto a la mañana de un lugar que nos habían llevado para alojarnos Y cuando me despierto siento una cosa muy especial Sonido y olores Y me levanto, abro la ventana Me enfrento con el estero allí donde comienza el delta, ¿no es cierto? Allá donde los ríos se juntan ¿Cómo es? El Uruguay y el Paraná Y se forma, ¿no es cierto? Empieza a formarse el delta Bueno, y eso tenía un olor tan característico al estero, digo yo Y eso me recordó mi infancia Yo me crié con esos olores El olor del estero, ¿no es cierto? Los sonidos del suivi, del chajá Y después la catedral, llamo yo, del monte Que donde todo se hace silencio parece Pero es un silencio engañoso Porque hay miles de voces que te dicen no sé cuántas cosas Bueno, esa fue mi infancia En ese territorio yo viví hasta los seis años Y un abuelo, un abuelo verseador Un abuelo amante de la historia Sobre todo de la historia argentina, correntina Pero también conocedor de la historia antigua y medieval del mundo Él me hablaba de Carlomagno Me hablaba, bueno, de los doce pares de Francia Bueno, todas estas cosas que seguramente Atendiendo a mi capacidad de escucha Yo era, por lo visto, un chico que me gustaba escuchar Y al hombre grande se siente bien cuando puede encontrar un interlocutor Así es Así que él me contaba esas cosas Y después me contaba la historia de la familia Una vieja costumbre entre los guaraníes Contar la historia de la familia Porque es una forma de religarnos, ¿no es cierto? A nuestro pasado ¿Qué fue lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos? Bueno, ¿cómo pelearon? ¿Cómo consiguieron esto? ¿Cómo consiguieron aquello? Claro Corriente es una provincia de muchas luchas ¿No es cierto? Bueno, todas esas cosas me fueron Me fueron llegando a mí, ¿no es cierto? Por la voz del abuelo Y después el abuelo cantaba Tocaba la guitarra y cantaba Con un estilo muy particular Que él llamaba rasguido Una cosa que no se identifica con ningún rasguismo Que actualmente suena Pero él cantaba en ese tipo Tenía una forma particular de cantar Y después sí, cantaba algunos estilos Cantaba también algunas milongas Pero fundamentalmente cantaba versos largos En esa forma de acompañarse Que él llamaba rasguido Bueno Todo eso fue mi iniciación Su infancia, pero plagada De costumbres nuestras Así es Y evidentemente con un abuelo autodidacta Así es Porque evidentemente él tenía Esa curiosidad que usted heredó Del estudio Del análisis De la historia Y sobre todo de la identidad Sobre todo de la identidad Del ser correntino Después sé que usted Fue a estudiar Su primaria en la Amado Bonplan Que vivían en Mercedes ¿Es así con una tía? Así es Bueno Una familia Mis tías que vivían en Mercedes Bueno, me cobijaron Para que yo pudiera hacer la escuela Porque en el lugar donde yo estaba No había escuela cercana Claro Había que ir muchos kilómetros a caballo Para poder llegar a un lugar A una escuela Entonces, como la tía vivía en Mercedes Y era un lugar Ya con mejor ubicación Vine yo allí A hacer mi primer grado Así es Y en ese primer grado Usted Por lo que yo pude estudiar Y averiguar Y indagar Este Era un gran recitador Y ya los maestros Le captaron su memoria Captaron su Su inteligencia Y su capacidad De De la De recitar Ese decir Que tiene usted Que tanto nos gusta a todos Y bueno Y creo que actuó En el tamborcito de Tacuari ¿Verdad? Se fue su Claro Yo llego a la escuela Cuénteme esa historia Porque esa es genial Yo llego a la escuela En Sí Habrá comprobado Comenzado En marzo Digo yo Pero lo cierto Es que Este El 9 de marzo El día Del tamborcito Sí Bueno En la escuela Se hizo un acto Y yo ya hice Mi primera presentación Este Venía Este Y justamente Yo era el tamborcito de Tacuari Porque mi parlamento Todo lo que yo hice Fue decir Este Salir en un momento Del ¿Cómo es? De lo que se estaba representando ¿No es cierto? Que era El momento Cuando Belgrano Este Se encuentra Con el padre De Pedro Río Y el padre Le ofrece Y bueno Finalmente Yo termino diciendo Yo seré el lazarillo Del comandante Vidal Y salía tocando el tambor ¡Ay! Que cosa maravillosa Eso fue lo primero Sí, sí, sí Yo quería que usted me cuente Realmente Cómo fue este momento Porque bueno Una cosa es leerlo Y otra cosa es que Tener el matiz Que usted le da Cuando uno Después del tiempo Rememora esas cosas ¿No es cierto? Bueno evidentemente Yo estaba Ya destinado A ser lo que finalmente soy Porque En aquella época Había primer grado Y primero superior Claro Usted estaba en primero superior Yo estaba en primer grado Cuando hice el tamborcito En primer gradocito Pero primero superior Tuve una maestra Nora Jaure Nora Jaure Giberry Sí Una mujer Bueno Que me llevó a su casa Y me enseñó A declamar Unos versos Que hablaban de la Pachamama De la Pachamama Bueno yo no recuerdo En el parlamento Pachamama buena Yo era un indiecito Este Un colla ¿Cierto? Que este Vestido como colla Que hacía todo Mi ofrecimiento A la Pachamama Bueno Con un tono Este Así Que me enseñó Yo por supuesto La maestra Fue tanta La repercusión Que tuve Por lo visto No sé por qué Pero fue una cosa Muy importante Para mí Porque después Que bajé del escenario Las maestras Me llevaron A la dirección Me regalaron Bombones Fue una cosa Fue como la consagración Y sé que después Lo siguieron llamando Pachamama En la escuela Todo el tiempo Que yo tuve La escuela primaria Yo era Pachamama Claro Por la repercusión Que tuvo su actuación Pachamama Me decían Todos mis compañeros Fue mi primer apodo Pachamama Y después Y después Llegamos a la secundaria Claro Aquí ya cambió Un poco la cosa Este Bueno Yo lo que pasa Es que venía yo Con mucho Con el ego inflado Como se dice Porque era el recitador Oficial de toda la escuela En la primaria Claro No había acto Donde yo no tuviera Una participación Y también en el último En la despedida De la escuela Que se hacen Que hacen los chicos De sexto grado Este Yo tuve que leer La despedida Que me la Me la escribió mi maestra Este Yo le di Para todo Esa despedida Me regalaron un libro El llamado Tempe Argentino De Marco Sastre Un Como es Un escritor uruguayo Este Donde se relata Todas las cuestiones Y Insisto También eso tiene que ver Porque ahí está contado Todo el paisaje Ese que yo te decía De los esteros Los pájaros Este Todo está en ese librito El Tempe Argentino Así es Y ese fue mi primer regalo Digamos literario Si Este Y bueno Pero En la escuela secundaria La cosa fue distinta Porque ya no había Las recitaciones Y Este Teníamos Un profesor Que era director De la escuela Don Anuel López Rodríguez Este Que era Muy amante de la historia Y de las costumbres Era Este Amigo De don Mario Millán Medina Y justamente Él nos comentaba En aquel tiempo Este Que don Mario Millán Medina Era un Relator costumbrista Y que relataba En forma verídica ¿No es cierto? Lo que había de sus paisanos Este Porque en aquel tiempo Había todo un problema Con Millán Medina Se decía Que era un tipo de chamamé Que no era Que no encajaba Dentro de lo que Algunos correntinos Pretendían que fuera La representación De nuestros paisanos Bueno Esto Don Me acuerdo Que el primero Que me habló De eso Fue don Don Manuel López Rodríguez Y nos contó Nos dijo De una cosa Este Hay una costumbre Que se está perdiendo Nos dijo Este Que es la de la serenata Que lindo sería Volver a A reactivarla Para que nos dijo La noche siguiente El fin de semana siguiente Salimos nosotros De serenata Que divino Y empezamos A ¿Cómo es? Empezamos a recorrer La casa de nuestros profesores Claro Allí empezó toda una historia Ya con la guitarra Con la guitarra Y cantando ¿Esa guitarra Le regaló su tío Puede ser o no? No, no, no Al tiempo después Este Me regaló mi padre Una guitarra Ah, su papá Ajá Mi papá vivía en Buenos Aires Sí, sí, sí Yo iba En la época de vacaciones Me iba a Buenos Aires A visitar Ajá Pero bueno Este Estábamos con la serenata Con los muchachos De la UPM Universidad Popular de Mercedes Que ahora es Instituto Popular de Mercedes Este Pero le quedó la sigla UPM Y bueno Este Eran Canciones Que salíamos a recorrer ¿No es cierto? Los distintos Este La amistad De los Este Los profesores Los profesores Y así empezó Mi 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 El tema Yo tenía Un Como me crié Con mi abuelo Acostumbré A llamar hermano A mis tíos Sí Porque mi abuela No quería saber nada Que le dijeran Que yo era su nieto Él no Vos sos mi hijo Mi vida Bueno y así Este Yo me crié Con esa Entonces Este hermano tío Que se llamaba Ignacio Cáceres Sí Era guitarrista Cantante Bueno con él Él me enseñó a cantar Las primeras canciones Que justamente Tiene que ver con tu papá Porque fueron las canciones De ver a Lucero A cantar Él me hacía la segunda Y yo cantaba en primera Claro Fíjese Y ahí empezó Después eso lo trasladamos a la escuela Bueno fue el tiempo del boom Del folclore En la Argentina Toda la gente andaba con una guitarra Con un bombo Cierto es que el chambamé Aparecía un poquito relegado En ese momento Y bueno Así me acostumbré a cantar Samba Cueca Chacarera Y todo eso lo cantábamos En la escuela secundaria Claro Y después Este Se conforma Ese grupo primogénito Suyo Los hijos del payubre ¿Verdad don Julio? Claro Justamente En la UPM Se hacían En el día de la tradición Se organizaba un fogón criollo Se prendía un fogón Allí en el medio del patio Y se hacía un escenario Y los chicos Nosotros Cantábamos Para cumplir con ese objetivo Yo era cantante solista Y Tito Gómez Era un muchacho Que siempre tuvo Un muy lindo oído Como decimos nosotros En la jerga Y me dice Vamos a hacer un trío Para cantar Bueno Vamos a hacer un trío Le invitamos A un amigo Carlitos Núñez Y formamos el trío Y cantábamos en la escuela Pasó un tiempo Y la señora Nerea Veñalal de Ambrogio Lideraba La Peña Puñado Yohá en Mercedes Un lugar donde se convirtió En el epicentro De todas las Cultural Las situaciones culturales Que habían en la ciudad En una ocasión Ella nos llama Me dice Miren chicos Llegó una invitación De corrientes Para que ustedes Puedan ir a cantar Vayan y canten Esta canción Me dice Y van a ganar El primer premio ¿Cuál era la canción? El peoncito de estancia De Linares Cardoso Y nos dio Por una versión De los indianos Un grupo Fue lo que creo Que de aquella época Bueno La cuestión que Aprendimos la canción Y nos vinieron Por supuesto Habían otras canciones También Sargento Cabral Unas canciones De La Chocena Maestra Rural Recuerdo una canción Que estaba en el conjunto De Ramón Méndez Y así Un repertorio Bastante amplio Teníamos Y nos vestíamos Con la forma paisana O sea Con guardamontes Típicamente Claro Típicamente vestidos Así vinimos Como delegación De B.C. Y ya Ahí nos elegimos Un nombre Los hijos del payú Y fuimos Vinimos A cantar Aquí a Corrientes En el Club Teléfono 1969 Y bueno Nos fue bien Ganamos No solo que ganamos El primer premio Como trío vocal Ganamos el premio Del festival Ah que bueno Allí también cantó Me acuerdo Quique Sorríguez Cantaba esa zamba De Cita Rosa Así te va Te irá solo Ah si Me acuerdo Lo escuché Cuando él estaba Ensayando Ahí abajo Antes de subir Al escenario Bueno Esas cosas Que conformaron Ese momento Y nosotros Habíamos prometido Que en caso De ganar el premio Íbamos a dejarlo En la Cruz de Gil Nosotros todos Éramos Ir a la Cruz de Gil En ese momento No era tanta La importancia Que tenía en aquella época Pero nosotros Como estudiantes Los chicos prometían Iban y dejaban Sus cuadernos Sus cosas Ahí cuando salían Bien en los exámenes Y nosotros Muchachos De andar la noche Así con la parranda Claro Seguro Íbamos con guitarra Con amigos Y entonces dijimos Vamos a llevar Si es que ganamos Para que nadie De nosotros Se quede con el premio Vamos a llevarlo A la Cruz de Gil Y así hicimos Trajimos una plaqueta Donde decíamos Que habíamos ganado El primer premio Del festival Y lo dejamos En la Cruz Gil No sé lo que se habrá Hecho de la plaqueta Y debe estar ahí Don Julio Debe estar ahí Seguramente Bajo la protección De la Cruz Gil Así es Quedó allí Esto es importante Porque para nosotros La Cruz de Gil Es eso Ahora cambió Un poco la cosa Se habla Ya se antropomorfiza La circunstancia Entonces hablamos Del hombre De Antonio Gil Antonio Gil No es un santo No está reconocido No, no, no Esto por la iglesia Entonces Pero si lo que Los cristianos Veneramos Y fue en este último Me acuerdo Este último 8 de enero Cuando no se pudo hacer Digamos Este Ninguna celebración En la Cruz Gil Le llevaron La Cruz A la iglesia Y por supuesto Que la Cruz Se acepta Y se reza Por el discurso Sí, sí, sí Eso lo sé Eso lo sé Por eso es que El lugar no debe llamarse Santuario Es un oratorio Es un oratorio Un oratorio Porque la persona Que está allí Nosotros vamos Y rezamos En nombre de la Cruz Por nuestro difunto Exactamente Exactamente Creemos que nuestros difuntos Están donde Dios Lo ubica ¿No es cierto? Sí Pero no están santificados Porque bueno Eso es una cuestión De la iglesia Es una cuestión De la iglesia Don Julio ¿Es cierto que usted Lo conoce Al Padre Julián Signe En el tenis club De Mercedes? Claro Esa es la primera vez Que yo lo Lo veo Que yo lo veo A él Ajá En el día me hablaba de él Y me entregó dos canciones Ya en aquella época Ajá Porque yo vine como solista De canto De Mercedes A Santo Tomé Y allí canté dos canciones Que creo que fue La primera vez Que se habrán cantado Que justamente fue Antonio Gil Una La canción de Julián Este Y otra fue Este Partia Chica Amada Este ¿Cómo es? Ahora que estoy Por morir Tan lejos De Timitaragudí Bueno Esa canción Yo canté Las dos canciones Canté en Santo Tomé Creo que fue Yo no lo conocía Todavía Julián No lo conocía De tratarlo Claro ¿Cómo lo conocí? Bueno Él hizo bastante barullo Cuando llegó Porque Como era poeta Ocurrieron algunas cosas En Mercedes Hubo un tornado Este Muy grande Y murió una sola persona Esa persona se llamaba Damasio Roa Fue tropero Domador Este En Como era En Itacabó La estancia que pertencía A la corona inglesa En aquel momento A la Liebig Este Y en el año En el año 1928 Vino el príncipe De Gales A Mercedes Este Y bueno Ah mire Usted solo sabía Si Vino el príncipe De Gales A Mercedes Ahora te voy a contar Una anécdota Porque es más graciosa Decía Un memorioso Allí Damasio Roa Y el príncipe De Gales Le regaló Una libra Esterlín Pasó el tiempo Este Dalmasio Roa Tuvo un problema Creo que le cayó Un rayo Y quedó Loco Si quedó Este Maltratado Maltratado Psicológicamente Exactamente Y bueno Entonces andaba Por las calles De Mercedes Pidiendo Para su perro Que tenía Y para coser Su ropa Yo lo recuerdo Porque mi abuela Mi mamá La abuela Maximina Este Le atendía siempre Y la abuela Decía Pepe donde gente Le decía Ahí viene tu gente Claro Claro Y ella salía Y bueno Yu patrona Yu patrona Le pedía Aguja Aguja Y le pedía Para su perrito No pedía para él Y pero la abuela Le daba ya De completo Claro Por supuesto Y así fue Ese fue el hombre Que murió Esa vez En ¿Cómo es? En Mercedes Y el padre Julián Le escribió un poema Un poema Que tenía Bastante Y ahí empezó Digamos Todo lo que es Luego Conformado Con el gringo Sheridan Los de Imaguaré Claro Yo te iba a contar De que Julián cuando llegó Hizo bastante barullo Pero yo no era un hombre Andar por la iglesia Entonces lo conocí Cantando En el tenis En el tenis Claro Lo conocí Digo porque lo vi Allí Después supe Que era él Con una guitarra Chiquita que tenía Y cantando una canción Que triste debe ser Llega el viejo Con el alma y las manos Eso Y esa canción Tiene una parte que dice El hombre que te debo Mi país Yo escuché eso Y dije Qué bueno cantar eso Y le llegó Y me quedó esa frase Y le llegó Me quedó esa frase Y pasó el tiempo Y finalmente Finalmente lo encuentro Julián Julián recibió la invitación De un sello De Buenos Aires El sello Azur Que había grabado El sello Azur Estaba dirigido Por Espósito El hermano Domeno Espósito Virgilio Espósito Tanguero Y bueno Le había dicho a Julián Que le iba a grabar Sus temas Ya tenía todo Un grupo de canciones En aquella época Nosotros siempre Las llamamos Canciones testimoniales Pues Julián No aceptaba El rótulo de protesta Porque decía Los de protesta Son los viejos Y los chicos Los grandes Criticamos Y si es que Tenemos algo para aportar Exactamente Ese era su encuadre De la cuestión Y bueno Lo conozco a Julián Cuando llego A la casa De mi profesora de música La señora Nelly Arzuaga de Vallejo Ahora Y veo un grupo De muchachos allí Tocando la guitarra Cantando Uno de ellos Carlitos Núñez Su antiguo compañero De la UPM Lo dije El Payur No, él no era La UPM Pero era Perdón De los hijos Del Payur Exactamente Yo lo encuentro Y empiezo a escuchar ¿Qué pasaba? Al Gringuito Yo lo conocía Porque lo había visto Algunas veces Su tía Era profesora nuestra De taquigrafía En aquella época Se daba esa materia Sí, en mi época También nos cuida Y la tía Era profesora de taquigrafía Y cuando terminó el curso Cuando terminó el año Nos invitó a su casa Y nos hizo Una Es decir Una fiesta pequeña Allí Y allí apareció el gringo Tocando bandoneón Bueno, yo Lo vi una vez Y no lo vi más Pero el hecho fue Que cuando lo encuentro Allí en la casa De la profesora Nelia Empiezo a escuchar Lo que ellos están haciendo Y yo siempre Yo digo Yo siempre fui metido De meterme en las cosas Que ocurren Empecé a integrarme así ¿Por qué no hacemos así? ¿Por qué no le agregaste acorde? ¿Por qué no? Y empezamos Tanto es así Que cuando terminó el ensayo El padre Julián Me dice ¿Por qué no te integrás Al grupo? Sí, eso ya supe Y bueno Y le digo yo Mira Hace falta un músico Hace falta acá Alguien que organice Le digo Nosotros no podemos hacer esto Cantar a trigo A tres voces De hecho que ya en el chamamé Es difícil cantar a tres voces Muy difícil Y entonces Pero Tito tenía esa capacidad Y le digo El único que acá en Mercedes Nos puede arreglar la cuestión Es Tito Gómez Y invítalo entonces Me dice Julián Y entonces yo voy Y hablo con Tito Mira Tito Le digo Tenemos para grabar un disco Pero tenemos que Dentro de un mes Le digo Tenemos que sacar Once canciones Y bueno Empezamos a ensayar Fijate vos Que el ensayo Era Carlitos Núñez Trabajaba como operador De la radio Que se había inaugurado En Mercedes LT42 Claro Y él trabajaba Hasta las 12 de la noche Y tenía que estar Porque bueno Como era el operador No podía dejar Las radios Sin su presencia Terminaba La transmisión A las 12 Y él salía de la radio Y allí nos encontrábamos En una casa Que tenía Julián Ahí al costado de la iglesia Y nos juntábamos a ensayar A la madrugada Y hacía marudio Y era el escándalo De algunas Claro Hacen ahí Se juntan ¿Qué le parece? En la casa del cura Ensayaban Esto era terrible No, no Ya lo leí Ya lo leí Tanto que Bueno Finalmente Sacamos todas las canciones Y allí dice Bueno, ¿cómo le hemos llamado A nuestro grupo? Entonces le digo yo a Julián Mira Julián Nosotros tenemos ya un nombre Nosotros somos los hijos del payubre Si te parece Sí Le vamos a ponerle así Bueno Así pasa Se integran a los hijos del payubre Que habíamos ganado el concurso Aquí en el Club Teléfono Sí, pues Se integra el gringo chévere En el padre Julián Exactamente Y así conformamos ese grupo Que bueno Finalmente Se disolvió ya por el año 75 Una de las últimas cosas Fue una despedida Ernesto Montiel ¿Me acuerdo? Sí Inolvidable 7 de diciembre Sobre tu corazón Burucuyá Sí Cerró el cielo Sus párpados de nubes Y se largó a llorar Sobre los sandiales Florecidos Que ya entran a cuajar Cayó como un granizo La noticia Esta que nos está haciendo llorar Había muerto Don Ernesto Montiel Bueno, es largo el poema Otro ícono De nuestra música Claro Bueno, y allí Allí fue lo último Que hicimos en el 85 Porque la situación Del país Hay que acordarse Que estamos en los años 70 Años de muchísima Efervescencia política Ideológica en la Argentina Y bueno Y el padre Julián Estaba señalado Por sus canciones Y se hacía difícil Había recibido Algunas amenazas Bueno Nosotros éramos Bastante inconscientes De esas cosas Pero Lo seguíamos a él Y Entonces Ocurre que el gringo Chedrian Tiene que venirse a Corrientes A Hacer la conscripción Hacer la conscripción Obligatoria En aquella época Así es Y bueno Entonces queda el grupo Sin bandoneonistas Y se disuelve Se disuelve En uno de sus regresos En uno de sus regresos Que tiene el gringo De Corrientes A Mercedes Nos encontramos Charlando en una esquina De mi casa En la esquina De Chacabuco Y Doctor Riva Un burrito grande Que ahí nos juntábamos A charlar A la madrugada Y ahí el gringo Me propone Me dice Yo tengo ganas De hacer un conjunto Y con el único Que más Que me animo a hacer Es con vos Y yo andaba Con algunas cosas Dando vueltas En mi cabeza Y le digo A mí también Me hace falta salir un poco Así que la vamos a meter Claro Le digo Dejame que yo voy a hacer Una selección De poemas Mercedeños Y Correntino Y vamos a cantar Las canciones De Julián Que no cantamos Le dijo el payú Porque Julián Al costado De las canciones Testimoniales Que él tenía Había ido elaborando Un montón De otras canciones Cosas que nacían En las largas charlas Las canciones De la madre La canción Del padre La canción Del hijo Y algunas canciones De amor Que él escribía Y que bueno Fuimos musicalizando Sobre todo Tito fue musicalizando Muchas cosas Y le digo Al gringo Vamos a cantar Las canciones De amor Y de la familia Que no cantamos Le dijo el payú Ese va a ser Entonces vos Estás encargada De la música Y yo me encargo De la palabra Y así Hicimos Y así nace Lo de Imaguaré Que en realidad Significa antiguo Y es una búsqueda Constante Del fundamento Del hombre Del hombre Mirando el pasado Para poder construir El futuro El futuro ¿Verdad don Julio? Así es Bueno La primera frase Que imprimimos En una especie De tarjeta Que teníamos Era lo de Imaguaré Mirándole ayer Para cantar hoy Creyendo en el mañana Los muchachos En Mercedes se reían Porque dice Ahí donde dice Para cantar hoy Allí tienen que hablar Con el gringo Porque se encargada De la parte económica Y vino Bueno Después se vino Esta tragedia Tan grande Que bueno Que nos tocó A todos los correntinos Y que todavía La estamos sufriendo Pero que Gracias a Dios Los de Imaguaré Siguen vigente Don Julio Sigue ese camino Y sigue en esa Constante búsqueda Del fundamento Y de las bases Que nos caracterizan Como correntinos Vamos don Julio Le parece Acompáñeme Vamos a mirar Una Una localidad correntina Que sabe mucho De esto De guardar Su identidad Su fundamento Como es Concepción Del Yaguareté Corá Acompáñeme A mirar eso Y ahora volvemos A ver Cuénteme Mi padre Nació en Concepción Ah Pero fíjese Usted No sabía Ese es un dato Que no sabía Bueno Vamos entonces A la tierra De su padre La miramos juntos Y volvemos enseguida